Por eso me ha extrañado mucho la exclusión tan rápida. Uy, qué bonita. Uf, qué golazo de Mirza. John va tras la colgada de Petar Melisic. Me alegro, me alegro por Mirza para que coja ese punto de espontaneidad y creatividad que tiene. Ahora le felicito deportivamente a Ainge. Se estaba disculpando también porque en el momento del flight de la colgada estaba dependiendo del interior y le tocó un poquito la pena que pudo ese pequeño desequilibrio que tan magistralmente resolvió con ese lanzamiento con la espalda. Bueno, pues le ha entrado a la tercera, le entró el balón a Philippe Gija, el máximo realizador del torneo. Porque aquí aunque en las listas oficiales salgan también los de la Copa Presidente, yo que me perdonen, pero yo los elimino. Nada, nada, nada. Y Gija es el máximo goleador porque hay un... Bueno, pues estamos viendo las imágenes de esa colgada sobre Mirza Jomba. Muy propia en las inferiores numéricas, tanto en la selección como en el club. Dos jugadores que se conocen muy bien. Y que en esa situación de...